Yo quiero hacer varias reflexiones porque me parece importante. De hecho, no participé en ninguna entrevista, por más de que los medios llamaron. No quise en ese momento trinar nada ni manifestar nada porque yo le confieso que primero es la sorpresa y segundo el dolor que produce el que una persona que ha sido destacada, destacada porque uno no puede negar las virtudes de Óscar Iván Zuluaga, el mejor economista de América Latina, un ministro de Hacienda que logró contener esa oleada que venía internacional del sector financiero de la crisis, logró manejarla, logró hacer crecer al país de las manos del presidente Uribe, que como cualquiera que ha llegado a ese nivel de poder, pues tiene ambiciones presidenciales. Todos sus antecedentes, sus méritos, sus logros, su familia, incluso su hijo David, que es una persona brillante, de esas personas que gozan del privilegio de tener una inteligencia superior, terminarán inmersos en esta espiral tan confusa, pero que al final nos devela la gran debilidad que tenemos los seres humanos, que tenemos que, valga la redundancia, vivir la experiencia en esta vida, enfrentarnos a todo tipo de tentaciones y además la exposición que por sí tienen las personas públicas. Entonces, yo no he querido ser juez, no tengo la condición de ser juez por lo que ha pasado, pero el primer sentimiento fue de tristeza y de desazón, porque usted recordará, Vicky, que la mayor defensora, como muchos otros del partido, no quiero destacarme de otros que también lo hicieron, pero fuimos muchos y creo que mi voz sonó y yo tuve incluso diferencias con periodistas, creo que en algún debate también cuando trabajaste en la W, lo tuve contigo, la mayor defensora en ese momento fui yo, creí permanentemente en su inocencia por su carácter, por su condición y por su historia, por su propia biografía. ¡Gracias!